Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy vamos a reaccionar a épicas intros EDM ¿A quién estoy engañando? Son intros de canciones de la semana, lo siento mucho Estas son intros que ustedes hicieron para mi serie Canciones de la Semana Y este es el segundo episodio, si no han visto el primero pues lo voy a dejar abajo en la descripción Y veo que muchos quedaron con ganas de volver a participar Así que intentemos algo distinto Quiero que hagan una intro para mis videos En general, no tiene que ser canciones de la semana, simplemente una intro para mis videos En la descripción les voy a dejar un link para que descarguen todo lo necesario para hacer su propia intro Y obviamente reaccionaré a ellas en otro video Y hoy estamos celebrando, una vez más, porque llegué a 50 mil super subs De verdad, muchas gracias por todo el apoyo, gracias por todos los mensajes, lo aprecio un montón Se vienen muchas cosas buenas, se lo prometo Pero comencemos a reaccionar a estas intros hechas por ustedes Comenzando por la intro de The Oscarine Bueno, vamos a checarla, ¿qué les parece? Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal me habla de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Oh wow, esa intro quedó fantástica De verdad, muchas gracias Wow Por cierto, esa canción se llama Nostalgia Y la voy a estar lanzando, si no me equivoco, la próxima semana Los mantendré al tanto en mis redes sociales Pero sí, esa canción va a salir oficialmente Esta es por Alfonso Acuña Bienvenidos sean a Canciones de la Semana Oh Dios mío, eso es triple El segmento del canal me habla de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Ok, mucho volumen Le subiste mucho el volumen a Olimpia De casualidad se escucha mi voz Pero, eso simplemente demuestra que es una intro épica De hecho, Alfonso hizo otra, pero con la canción Nostalgia, si no me equivoco El segmento del canal me habla de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Sí, esta está mucho mejor Tipo, mis oídos no sufrieron La canción es mucho mejor objetivamente hablando Sí, esta intro me gustó mucho Gracias Alfonso Esta viene siendo por parte de EMC Tops Y es la intro de CD C minúscula Oh Dios mío Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal me habla de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Espérate Espero que disfruten Esa está buena A ver, me parece muy raro que el video está como en un ratio rectangular Y hay unos efectos muy raros de por medio, pero creo que eso simplemente hace que la intro sea mucho más cómica Así que esta intro funciona también Esta intro de acá fue hecha por Amy Así que veamos qué tal Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablo de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Wow Está genial Aunque me gustaría una versión que sea con la canción Nostalgia Las canciones que puse literalmente en los archivos que les envié Porque no sé de quién es esa canción y no sé si tiene copyright Y si es tu canción, genial, lo aprecio un montón Sin embargo, mi canción Es muy emocional también Me gustó que se sintió como muy así en el corazón esta Esta viene siendo por parte de DJ Oswald Guzmán Ok, let's go Bienvenidos sean a Canciones de la Semana Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablo de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top No es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Esa fue increíble Tipo, wow Esa no es mi canción Pero al final apareció mi canción Pero esa no es mi canción Pero al final apareció mi canción Esa intro es muy como de radio Lo cual es muy épico Esta fue hecha por Astronaut A ver qué tal Vamos a ponerla aquí Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablo de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Bastante elegante Es Canciones de la Semana y del final Solamente hay un pequeño detalle en esta intro Esa no es mi canción Pero muchas gracias Wow, Dios mío Eso Al final bastante cool Luego tenemos la intro de Jackie Songs Intro parte 2 Espérate Ah, es porque hizo dos Debería comenzar por la otra Debería comenzar por la otra Esta es la... Oh no Oh Dios mío Espérate, voy a comenzar por esta Ok, sorpréndeme Bienvenidos sean a Canciones de la Semana Ese baile mío Bienvenidos sean a Canciones de la Semana Es una desgracia El segmento del canal en donde hablo de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top Tiene la chanchita Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten ¿Qué fue? ¿Qué fue ese final tan cortado? ¿Qué rayos? Eh, supongo ¿Verdad? Tipo La intro está muy pixelada Está un poquito Minecraft Y esta es su versión Daft Punk Oh Dios mío Me voy a arrepentir Bienvenidos sean a Canciones de la Semana Que bueno Que me has citado Pero No le tengo Porque esto tiene tres likes Tenemos esta intro por parte de Rubén A ver qué hiciste Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablo de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Uh Recuerden, esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Oh Esto me gustó mucho Oh, tiene a Vichy al final Supongo que pudiésemos utilizar esa intro para algún episodio Eh Que sea en honor a Vichy en Canciones de la Semana O cuando tengamos una canción de Vichy o algo por el estilo Porque si no la gente va a pensar ¿Por qué rayos tiene a Vichy ahí? Supongo Pero al mismo tiempo Gran homenaje Y después tengo esta intro Que pues Me enviaron Pero no me dieron el link de YouTube Me dieron simplemente un link de descarga Así que no sé quién la hizo No la he visto Vamos a darle play Y veamos qué sucede ¡Oh! Regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Wow Esta está muy buena Muchas gracias Thank you so much Lo aprecio montón Pues ya saben Lo que toca ahora Y esto sí va a ser muy divertido Va a ser Hacer intros Para mi canal de YouTube Para reseñas, ¿verdad? Para mis videos normales y corrientes Pueden ser chistosos Pueden ser serios Pueden ser como sea Pero por favor Utilicen los archivos Que les voy a dejar Abajo En la descripción Utilicen las canciones Que les voy a estar dejando Es simplemente por motivos de copyright Para dejar todo limpio Seguro Y vamos a divertirnos Hagamos algo divertido Una vez más Espero estar por acá Reaccionando A más intros A más videos con ustedes Muchísimas gracias De verdad que esto es genial Voy a estar utilizando todas En canciones de la semana Ténganlo por seguro Ya tenemos varias Pero bueno Nos veremos En el próximo video Goodbye